Finalmente culminaré con la historia de The Return of Godzilla. Esta vez hablando de las primeras ideas sobre el reinicio de Godzilla. Así que disfrútenlo. Terror of Mecha Godzilla sería un fracaso total en taquilla. Haciendo que las películas de Godzilla no fueran tan rentables. Más tarde el productor Tomoyuki Tanaka planeó reanudar la serie y rápidamente aceleró la producción de King of Monsters. Resurrection of Godzilla una vez que se presentó la propuesta en 1977. Fue rápidamente descartada. Pero algunos elementos de esta cancelada película. Acabarían resurgiendo en propuestas posteriores. En concreto el concepto de una película de Godzilla en solitario. Y también en la cual en la que Godzilla vuelve a ser un villano y ataca una central nuclear. De más conceptos sobre el film. King of the Monsters. Resurrection of Godzilla se desconocen. Colaboración Estados Unidos. Japón. Es una de las tantas ideas de la década de 1970 y principios de la de 1980. De la cual no se sabe mucho. Y en donde se mencionó por primera vez se habló de Godzilla vs Gargantuan. Godzilla fue escrito por Yoshio Aramaki y presentado en 1979 como una de las muchas propuestas para revivir la franquicia de Godzilla. Aramaki sugirió al artista Tadanori Yoko como posible director de la película en su propuesta. La película no se produjo por razones no especificadas. Pero esta historia que verán a continuación es por así decirlo extraña. En tercera guerra mundial, Oriente Medio hay una lucha por los recursos energéticos en la década de 1980. Visitantes del espacio exterior que, desde tiempos inmemoriales, hemos llamado dioses han venido a visitar la Tierra. Han aparecido ante nosotros para emitir una advertencia. Sin embargo, estos dioses poseen una verdadera esencia que no se puede mostrar tan fácilmente y, por lo tanto, no se muestran a sí mismos. Su nave estelar, que ha venido aquí desde fuera de la Vía Láctea, llega en el año 198X. Y se dirige hacia una figura con forma de dinosaurio recién descubierta que se encuentra entre las líneas de Nazca en América del Sur, emitiendo luces intermitentes mientras lo hace. Así resucita Godzilla. Godzilla. No es un aliado de la justicia. En otras palabras, es un dios malévolo, un dios de la destrucción, un ser afín al dios Indukali. Así como Kalí es un dios oscuro, este ser es verdaderamente oscuro. Por lo tanto, han comenzado los días finales del juicio tal como está registrado en el libro de Apocalipsis. ¿Será que las grandes profecías de Nostradamus se están haciendo realidad? Los países del mundo, con la ONU en el centro, se están volviendo locos en un intento de crear contramedidas, pero Godzilla sigue siendo invencible. ¿Por qué? Los dioses envían a un humanoide que se conoce con el nombre de Jesús, hijo de Dios. Godzilla está siendo manipulado por este humanoide. El gigante oscuro Godzilla de esta película es el inconsciente hecho carne, y el humanoide, Jesús, es el consciente hecho carne. La nave espacial envía a las distintas ciudades de la Tierra al caos. Un aguacero torrencial continúa sin cesar. Las ciudades costeras son destruidas por los ataques del tsunami de Godzilla. La guerra se encamina hacia una pérdida decisiva para la humanidad. He aquí, tu futuro. Se proyecta una imagen del futuro de la humanidad usando los cielos abiertos sobre Giza en Egipto como una pantalla gigante. En la pantalla se retuercen nuestros descendientes mutantes, la voz del hijo de Dios, Jesús, el humanoide, resuena. Su forma es dorada y brillante. Se encuentra en la cima misma de la pirámide, Godzilla se agacha, como una esfinge. El humanoide asciende por una escalera de luz hacia los cielos. La película se propuso a fines de la década de 1970 y pasó por numerosos borradores y revisiones de la historia antes de finalmente ser desechada. Esta es su historia. En el año 2000, Godzilla fuese dado con éxito en las profundidades de la fosa de Japón. Mientras tanto, el científico Dr. Yasuto Ito ha inventado y construido una nueva superarma llamada Asuka Fortress, o Big Boy. Una supercomputadora robótica montañosa construida para defender a Japón contra todas las amenazas. El primer ministro de Japón tiene la intención de usar el robot gigante para hacer cumplir la paz mundial. Pero en cambio, tanto él como su gabinete terminan convirtiéndose en las primeras víctimas de Asuka cuando obtiene la independencia con el objetivo. De exterminar toda otra vida en la tierra. Así que, liberan a Godzilla de su prisión submarina para luchar contra la superarma rebelde. Asuka reconoce a Godzilla como el único ser capaz de destruirlo. Y construye y envía varios secuaces robóticos para asesinar al rey de los monstruos. Pero destruye a los robots y se dirige a Asuka. Pero la máquina resulta demasiado poderosa para que el rey de los monstruos. Pero Asuka Fortress. Es desactivado por los seres humanos. Y finalmente Godzilla destruye al gigante mecánico Inmo. Se dice que, Godzilla vs Asuka Fortress aún puede haber estado en desarrollo hasta principios de la década de 1990 como la continuación de Godzilla vs. Violante. La siguiente historia que verán a continuación se creó originalmente con la intención de ser una película de Godzilla, para un posible estreno en 1979. Incluso se creó una pequeña marioneta de Godzilla para la futura película. Hay rumores que dicen que la película realmente nunca fue tomada en serio por Toho. La película fue desechada pero su concepto fue escrito en una revista. Se presenta como si fuera una película real, con diferentes colores de texto que simbolizan las transiciones de escena, e incluso incluye créditos falsos, como si estuviera correctamente producido nombre es. A Space Godzilla. Veamos la trama. Un pueblo de pescadores en la playa de Kujikiri. Una niña llamada Momo que acababa de cumplir 5 años. En la playa, el cadáver de una enorme forma de vida había llegado a la orilla. ¿Era el cadáver de un tiburón? No, quizás fue Nesie. Los helicópteros de las autodefensas lo rociaban con conservante. Doctor Fukuda, el biólogo, y el doctor Oira, el patólogo, examinaron la forma de vida en descomposición y concluyeron que. La causa de la muerte fue la diabetes. Se estaba llevando a cabo una autopsia de grandes proporciones. Las grullas sacaron intestinos alcanzando los 300 metros. Helicópteros sacaron un hígado al menos a 500 metros de altura. Momo, la primera descubridora. Ahora, los sesos blandos estaban siendo cargados en camiones de 50 toneladas. El que daba las órdenes era la autoridad en cirugía cerebro. El cerebro de Godzilla fue transportado. No parecía que estuviera completamente muerto. Entonces, ¿qué tipo de significado tenía este gráfico? Iban a necesitar la ayuda de un psicólogo animal. En la playa, continuaba la autopsia de Godzilla. De repente, Momo, se perdido en las entrañas de Godzilla, vio al bebé de Godzilla. En su cuerpo. Los científicos duraron cuando escucharon su historia, pero cuando abrieron la pelvis para mirar, encontraron algo que se parecía mucho a un útero. Sin embargo, no pudieron decir de inmediato si había un feto dentro o no, por lo que lo colocaron en un tanque de agua de mar en una estructura temporal. En el tanque de la cabaña temporal en la playa, el extraño útero flotaba. Momo se había colado y lo estaba viendo respirar. Empezó a cantar una canción de cuna. Con un aparato lograron transmitir las palabras de Godzilla. De su cerebro. Mi nombre es Rozan. Ha habido una transmisión desde mi tierra natal, el planeta Godzilla. Algo está sucediendo allí en este mismo momento. Debo regresar al planeta a toda costa. Terminé enfermando mientras debatía si dar a luz antes o después. Después de regresar. Quiero regresar al planeta Godzilla, donde mi esposo está esperando. Pero, por desgracia, ya no tengo el poder. Soy tan miserable. Y entonces empezó. El movimiento. No mates a Godzilla rápidamente se hizo popular en todo el mundo. Por otro lado, el movimiento mate en Godzilla. El debate televisado fue transmitido en todo el mundo por transmisión satelital. Se reprodujeron imágenes documentales de la destrucción de Tokio y Osaka, debido a los salvajes conflictos de Godzilla con King Kong y otros monstruos. Godzilla es tan violento como la gente ha escrito. Pero, ¿no fueron los humanos la causa de la ira de Godzilla? Aún así, el terrible daño es evidente. Godzilla es el ángel de la muerte. Rozan debería ser sacrificado. Sin embargo, debemos hacer todo lo posible para salvar la vida del bebé. Si no puede coexistir con los humanos a medida que crece, podemos considerar deshacernos de él en ese momento. Godzilla es el hijo del diablo. En ese momento Momo cantó la canción de Kuna. La canción de Momo determinó la opinión pública en todo el mundo. El primer ministro Isiara celebró una reunión internacional y transmitió su decisión. No es necesariamente culpa de Godzilla, pero su sola presencia es una amenaza para la seguridad de la raza humana. Dicho esto, no me atrevo a matarlo. Por lo tanto, la madre y el niño de Godzilla serán devueltos al planeta Godzilla. Sin embargo, no es posible hacer un cohete que pueda lanzar algo enorme como Godzilla al espacio. Entonces, el ingeniero Dr. Miyamoto montó metal directamente sobre la cabeza y el torso de Rozan, que estaban en proceso de resucitación, lo que resultó en un cohete que se adjuntó al cuerpo de ella. Las manos inocentes de Momo fueron elegidas para accionar el interruptor. El cohete Godzilla lanzado, dejando la tierra. En el aire, el cohete de primera etapa se desprendió por debajo de la cintura. Luego, la segunda etapa se desprendió del estómago. El pecho de Rozan albergaba con seguridad un útero. Y en el vientre se amarraron unas botitas rojas, regalo de Momo. El propulsor líquido se escapó de los ojos de Godzilla y, en la belleza del cosmos, parecía como si estuviera llorando. En el viaje. Abdomen de Rozan había vuelto a crecer. Sin embargo, no fue restaurado por completo. El útero colgaba del exterior del pecho de Rozan. Rozan susurró. Ririn, ese es el nombre que tu padre y yo escogimos para ti. Ririn, por fin hemos dejado la galaxia de la Vía Láctea. Para llegar al planeta Godzilla. El lugar de la galaxia donde se encuentra es muy pacífico. Sin embargo, el viaje de aquí a allá es terriblemente solitario. Por favor, agárrate a tu madre con mucha fuerza. De repente, un grupo de pequeñas rocas con picos se abalanzó y atacó a Rozan. Rozan, protegiendo el útero, trató de liberarse, pero las rocas estaban persistente. Rozan finalmente cortó un brazo y lo usó como cebo para escapar de la crisis. Ririn, por favor, no te preocupes. Durante muchos milenios no hemos tenido necesidad de luchar. Pase lo que pase, seremos capaces de soportarlo con paciencia. Después de todo, nuestras escamas son muy gruesas. Y, si una sola célula sobrevive, hemos evolucionado para que podamos ser revividos cualquier número de veces. Pase lo que pase, Ririn, los Godzilla no deberían pelear. Rozan todavía no tenía su cola, pero su cuerpo se había regenerado. Estaba casi por completo sin embargo, el útero aún colgaba de su pecho. Completamente exhausta, Rozan se quedó dormida. Y Rozan se encontró con su esposo. Rozan, estaba preocupada. Ririn, este es tu padre. Kunin puso sus manos sobre el útero y trató de arrancarlo a la fuerza. Rozan gritó y le agarró las manos. Se distorsionó, Kunin de repente se convirtió en una capa negra y desapareció en el aire vacío. Ririn, lo siento. Fui vulnerable a las tentaciones de los terribles dolores. Rozan comenzó a dar a luz. Era hermoso y lleno de poder. Una separación natural. Rozan tiró lentamente del largo cordón que se extendía desde el ombligo y usó sus propios dientes para morderlo. De esta manera, el cordón umbilical fue cortado tanto de Rozan como de Ririn. Rozan susurró a Ririn, Ririn, ese es el planeta Godzilla. Desde aquí tendrás que ir por tu cuenta. La fuerza de tu madre se ha agotado. Tú tampoco tienes la fuerza suficiente para arrastrarme. Me quedaré aquí y descansaré por un tiempo. Sin duda, conocerás a tu padre en el planeta. Una vez que lo hagas, podrás volver por mí. Ririn estaba triste, pero partió en su propio. Se olvidó de las botas rojas que le dio Momo, murmuró Rozan, pero ya no tenía fuerzas para llamarlo. El planeta en el que los Godzilla habían vivido en paz durante miles de millones de años había sido invadido por los Sunerianos. Los Sunerianos tenían la misión de destruir a todos los Godzilla. Ya no había Godzilla en el planeta Godzilla, pero había alrededor de 10,000 dispersos en el espacio exterior en misiones de paz. Los Sunerianos les tendieron una trampa, enviando ondas de radio diciéndoles que regresaran. Las mitades inferiores de los cuerpos de los Sunerianos eran patas de cabra con pelo desgreñado, y la parte superior del cuerpo era de una mujer humana. La reina y los soldados eran todos mujeres, pero sólo el general Gamoni tenía un cuerpo más amenazador que los Godzilla. Cuando Gamoni se enojaba, las llamas salían disparadas. Y cuchillos arrojadizos en forma de esvástica salían volando de su ombligo. De su boca vomitarían hidos de arañas. Las cosas más aterradoras de todas eran las garras en sus pies y el largo. De repente, los Sunerianos atraparon a Ririn y la llevaron frente al palacio de la reina. Vino de la tierra. 10,000 Godzilla están regresando aquí de todo el universo. Son cobardes tontos y lentos, pero entre ellos, podría haber algunos con un espíritu de lucha como el padre de este niño. Debemos tomar precauciones. El que se llama Momo. Ella era la única con la que parecía poder comunicarse. Como el bebé. Haciendo uso del poder de esta comunicación telepática, si enviamos el virus del movimiento ondulatorio a la tierra, dentro de un año, los terrícolas se volverán locos y se matarán unos a otros. Si la tierra está contaminada por el virus del movimiento de las olas, nadie podrá vivir en el aire allí durante el raro Naririn en las olas de llamas del palacio. Laboratorio de virus de movimiento y trató de persuadirlo para que siguiera su plan. Los terrícolas te exiliaron a ti y a tu madre. Son personas crueles y sin corazón. Llama a Momo. Pudiste comunicarte con Momo antes. Ririn negó valientemente con la cabeza. Los sunerianos se dieron cuenta de que no era bueno usarla como cebo, por lo que comenzaron a torturarlo. La general Gamoni golpeó a Ririn con su látigo. De vuelta en la tierra, Momo se dio cuenta de algo. El hijo de Godzilla está siendo herido. Lo están matando. Madre Godzilla, ve y sálvalo. Durmiendo con las botas rojas que colgaban de su cuello se balanceaban como locas. Rozan abrió sus pesados párpados. En medio de una cueva, se movían unos cientos de Godzilla supervivientes. Rozan se abalanzó hacia el palacio y fue interceptada. Kunin llegó. También pero fue interceptado también. Pero rescató a Ririn y la abrazó y escapó. El general Gamoni gritó órdenes. Que la quemen. Quemarla. El cadáver de Rozan estaba hecho pedazos y lo quemaron persistentemente. Momo rezó de todo corazón. Y la estatua del zorro que estaba quemando a Rozan. Estalló en llamas y luego desapareció. Kunin en la cueva estaba junto a la pequeña cría. Y él y un grupo de Godzilla atacó el castillo. Matando a cada uno de los invasores. Y finalmente Kunin y el general Gamoni comenzaron a pelear uno a uno. Fue aliado una lucha a muerte. Ahora, Ririn, que había bajado de la espalda de su padre, estaba hundiendo sus dientes en la pierna de Gamoni. Finalmente, después de una lucha muy larga en la que agotaron todas sus técnicas secretas, el cuello de Gamoni se extendió rápidamente. Se enroscó alrededor del cuerpo de Kunin y se contrajo con un poder formidable. La columna vertebral de Kunin hizo un ruido chirriante. Rozan. En ese momento, un par de botes de goma rojos cayeron del cielo al amanecer, aterrizando suavemente en el suelo. La melodía de la canción de Kunadeno se extendió por todo el brillante. Cielo. Ririn chilló sorprendida. En un instante, mientras Gamoni estaba preocupado por las botas rojas. Y, la situación se invirtió. Kunin le arrancó la cabeza de Gamoni y la arrojó a un mar de ácido sulfúrico. Habían ganado. Kunin y Ririn miraron hacia el cielo lejano. Kunin murmuró. Tu madre amaba la tierra. Sin embargo, ustedes son los humanos que viven allí, ¿cómo decirlo? Ese intenso amor y odio, ¿por qué los dioses crearon criaturas tan llenas de contradicciones? Ririn, cuando seas mayor, intenta visitar ese planeta una vez más. Esto fue todo por hoy. Y fue la gran culminación de la historia del regreso de Godzilla.